Memorias del holocausto católico. Martirologio romano según las rúbricas vigentes de 1956. Holocausto católico. Martirologio romano. Día 25 de agosto. De la Luna A. En Cartago, San Luis IX, rey de los francos y confesor, ilustre por la santidad de vida y por el don de milagros. Sus huesos fueron después llevados a París. En Roma, el tránsito de San José de Calasanz, presbítero y confesor, ilustre por la inocencia de vida y por los milagros, el cual, para instruir en la piedad y en las letras a la juventud, fundó la Orden de Clérigos Regulares Pobres de la Madre de Dios de las Escuelas Pías. El sumo pontífice Pío XII le constituyó celestial patrono ante Dios de todas las escuelas populares cristianas existentes en todo el mundo. Su fiesta se celebra el 27 de agosto. En Roma, igualmente, los santos mártires Eusebio, Ponciano, Vicente y Peregrino, los cuales, en tiempo del emperador cómodo, fueron primero levantados en el ecúleo y descoyuntados con nervios, después apaleados y quemados con hachas los costados, mas perseverando fidelísimamente en alabar a Cristo, los azotaron con plomadas hasta expirar. En Roma, además, el triunfo de San Emesio Diácono y su hija Lucila Virgen, los cuales no pudiendo ser apartados de la fe de Cristo, por orden del emperador valeriano, fueron degollados. Sus cuerpos sepultados por el Papa San Esteban, y después colocados con más honor por San Sisto II en la Vía Apia el 31 de octubre, fueron por Gregorio V trasladados a la Diaconía de Santa María la Nueva, juntamente con los Santos Sinfronio, el Tribuno Olimpio con su mujer Exuperia e hijo Teodulo, todos los cuales convertidos por San Sinfronio y bautizados por el mismo San Esteban, habían sido coronados del martirio. Estos cuerpos hallados en el mismo paraje en tiempo del Papa Gregorio XIII, fueron más honoríficamente colocados bajo el altar de la misma iglesia a 8 de diciembre. En Roma también, San Ginés mártir, el cual, siendo gentil y cómico, mientras se burlaba en el Teatro de Nuestros Sagrados Misterios, delante del emperador Dioclesiano, de improviso se convirtió por divina inspiración a la fe y fue bautizado. Al punto, por orden del emperador, fue cruelísimamente apaleado, suspendido en el potro, desgarrado por mucho tiempo con uñas aceradas y quemado con hachas, y al cabo, como perseverase constante en la fe de Cristo diciendo, No hay más rey que Cristo, y si por él me quitáis mil veces la vida, no me le quitaréis de la boca ni del corazón, mereció, cortada la cabeza, la palma del martirio. En Arlés de Francia, otro San Ginés, el cual, ejerciendo el oficio de notario y no queriendo escribir los impíos edictos contra los cristianos, antes arrojando en público los registros en prueba de que él también era cristiano, fue preso y degollado, y así bautizado con su propia sangre, consiguió la gloria del martirio. En Siria, San Julián Mártir. En Tarragona de España, San Magín Mártir. En Itálica de España, San Jeróncio Obispo, que en tiempo de los apóstoles, predicando en aquella provincia el Evangelio, al cabo de muchos trabajos murió en la cárcel. En Constantinopla, San Menas Obispo. En Utrecht, San Gregorio Obispo. En Monte Falisco de Truria, Santo Tomás Confesor, que fue Obispo de la Iglesia de Hereford en Inglaterra. En Nápoles de Campania, Santa Patricia Virgen. Y en otras partes, otros muchos santos mártires y confesores y santas vírgenes. Deo gracias. 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 Gracias.